Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. En el principio fueron las tierras de los montes grandes, una frontera de verdor que la naturaleza alzaba entre la civilización y la barbarie. Igual que Martín Fierro, muchos hombres se adentraban en la pampa sin esperanza, como los condenados al infierno del Dante. La ciudad se extendía al paso de los hombres que penetraban la pampa, a veces envistiendo indios y aguas desbordadas. Uno de esos hombres de a caballo y cuchillo las bautizó con el nombre de una aventurera. La Maldonado, que llegara con Pedro de Mendoza en 1536, fue una mujer de coraje, sola, en medio del desierto ayudó a parir a una puma, que le devolvió el favor, defendiéndola de los peligros de la vasta llanura. En homenaje a su bravura, o porque se asemejaba a las aguas indómitas, hace cuatro siglos que este arroyo, Maldonado, el que hoy corre aquí debajo del cemento, lleva su nombre. Hoy es un punto neurálgico en la ciudad, en el que ya hace tiempo se desborda el tránsito y no las aguas del arroyo. Después del tiempo, pudo lo que no pudo el valor de los hombres, dominar esas aguas con vocación de mar. Y así se fue construyendo el Camino del Norte, a fuerza de fortines y pulperías. Hasta que don Juan Manuel de Rosas quiso tierras por esos rumbos y puso alfalfares y casas, fundando de un solo tajo, Palermo y Belgrano. Yo veo la transformación y la estoy sintiendo, pero no puedo dejar, no puedo dejar de amor, no puedo dejar. Desde el centro de la ciudad, se tardaba mediodía en llegar a la pulpería La Blanqueada. Aquí ahora se levanta un banco rodeado de edificios modernos. Un paisaje tan familiar, que nos parece imposible imaginarlo entregado a las flores de cardo y al horizonte infinito. En la parte alta de la barranca, entre las calles Sucre y Juramento, y próximo al arroyo que corría por lo que es ahora la calle Blanco Encalada, se hallaba una calera. En ese lugar, los padres franciscanos construyeron un horno para fabricar cal de conchilla. Con esa cal se construyó la iglesia de San Francisco, entre las calles Salsina y Defensa. Este ombud, testigo de aquellas épocas, lleva más de 200 años sobre su copa. A esa memoria se rindió homenaje cuando se lo declaró de valor histórico en el año 1980. Por el camino al norte, todo se hacía a caballo. Cerca del camino se construyó el primer hipódromo. Luego, nació el hipódromo argentino de Palermo. Y Cabildo también tuvo tranvía. Si nos sentamos en el césped y cerramos los ojos, podríamos escuchar todavía la música de las bandas que entretenían a nuestros abuelos. Así, nació el pueblo de Belgrano, a la vera de una de esas calles que fueron caminos. Casi no quedan caserones de Texas, pero los recordamos, en el aroma de los jazmines y en los sonidos del vals. Pareciera que hablamos de días perdidos, pero cuando vemos un patio como una puerta al cielo, el tiempo se nos pone a la par. Porque, como bien decía Borges, solamente los países nuevos tienen pasado. Es decir, tienen historia viva. Aquí somos del mismo tiempo que el tiempo. Somos hermanos de él. ¡Suscríbete al canal!